Pasado el tiempo profético de las 2300 tardes y mañanas, la escritura dice Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto La profecía indica que el santuario se abrió y dejó ver lo que estaba adentro Para entender eso, debemos volver al santuario terrenal que es copia del celestial Tras el segundo velo, estaba la parte llamada el lugar santísimo Este tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto Acá encontramos tres simbolismos ubicados dentro del arca del pacto de la alianza El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto o la ley Vamos a estudiar ahora que simbolizan estos objetos Pues es de suma importancia para el pueblo de Dios entenderlos El maná representa el alimento provisto por Dios Lo podemos entender analizando la dieta original que nuestro creador nos dejó He aquí dijo Que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto y que da semilla O será para comer Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas Constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador Preparados de modo más sencillo y natural posible Son los comestibles más sanos y nutritivos Comunican fuerza y una resistencia y un vigor intelectual Que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está atrayendo a su pueblo de vuelta al plan original Esto es, de no subsistir a base de carne de animales muertos Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor Repetidamente el Señor nos invita a volver al régimen alimenticio del Edén Debemos ser conscientes de la necesidad de reemplazar todo aquello que nos hace daño Pues somos templo del Espíritu Santo Y eso nos debe motivar a reemplazar todo aquello que nos contamina No solamente la carne, sino también todo lo demás que nos perjudica Todo esto es importante entenderlo Pues en estos tiempos la enfermedad agobia la vida de muchas personas Y por ese medio podemos llegar a impactar con el mensaje la vida de muchas personas El maná por consiguiente representa simbólicamente el régimen alimenticio original Al que el Señor quiere que nosotros volvamos Este simbolismo lo podemos ver también en la historia del pueblo de Israel Cuando estaban en el desierto El pueblo se quejaba a causa de la abundancia de alimento que tenían en Egipto Y pedían reiteradamente que se les diera carne Fue así como el Señor les envió codornices Y se alimentaron con una glotonería evidente hasta vomitar El maná que el Señor les daba suplía todas las necesidades que el cuerpo necesitaba Su sabor exquisito y su completa nutrición les dio sustento por mucho tiempo Pero como en nuestros tiempos preferimos saciar nuestros deseos Aunque pongamos con esto en riesgo nuestra salud Ahora encontramos la vara de Aarón que volvió a florecer Esto representa la inmortalidad Pues es Dios quien hizo que esta vara aparentemente sin vida Reverdeciera y se mantuviera milagrosamente con vida En el contexto de la verdad presente Es de suma importancia aclarar este asunto al mundo Pues la inmortalidad del alma es aceptada por millones de personas Y representa el primer engaño satánico de la historia humana Entonces la serpiente replicó a la mujer No es cierto, no moriréis Ese engaño se ha enseñado desde entonces por todas las civilizaciones Y se ha creído que el alma es inmortal Tal fundamento es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña Pues la escritura dice Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era Y el espíritu volverá a Dios que lo dio La escritura indica que la inmortalidad solo es posible al ser humano Cuando este es dependiente de Dios Al igual que la vara de Aarón Floreció pero es por el poder del Eterno Dios el Señor dijo Ahora el hombre es como uno de nosotros Conocedor del bien y el mal Así que evitemos que alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Por último vemos en el lugar santísimo Las tablas de la ley Como parte fundamental de la verdad presente La ley de Dios debe ser levantada Pues es el principal objeto del ataque del enemigo Para ese tiempo Los mandamientos Y en especial el cuarto mandamiento Que invita a orar a Dios en sábado Debe ser enseñado al mundo La pluma inspirada dice Se me mostró que los remanentes siguieron por fe a Jesús En el lugar santísimo Al contemplar el arca Cautivóle su esplendor Jesús entonces destapó el arca Y aquí las tablas de piedra Con los diez mandamientos grabados en ellas Leyeron aquellos vívidos oráculos Pero retrocedieron temblorosos Al ver que el cuarto mandamiento Estaba rodeado de una aureola de gloria Y brillaba en una luz mucho más viva Que en los otros nueve El arca que estaba en el tabernáculo terrenal Contenía las dos tablas de piedra En los que estaban escritos los preceptos de la ley de Dios El arca era solo un receptáculo De las tablas de la ley Y era esa ley divina La que le daba el valor Y el carácter sagrado Aquella Cuando se abrió el templo de Dios en el cielo Se vio el arca del pacto En el lugar santísimo En el santuario celestial Se encuentra consagrada y entronizada la ley divina La ley promulgada por el mismo Dios Entre truenos en el Sinaí Y escrita con su propio dedo en tablas de piedra Por lo tanto Tener claro la importancia de la ley de Dios Es vital para nosotros Esta verdad ha sido pisoteada Y deformada por el mundo cristiano Cuando por un lado Cambiaron los preceptos divinos Desafiando al Dios a imponer una ley adulterada También al rechazar el cuarto mandamiento Que nos invita a descansar Y adorar a Dios en el séptimo día El sábado Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús Estas características señalan al pueblo remanente de Dios Debe ser para todos nosotros Algo que nos identifique Debemos ser luz en medio de las tinieblas Debemos preparar el camino para el retorno del Rey Enseñando al mundo la verdad presente Los tres símbolos que están dentro del arca de la alianza El régimen pro salud La inmortalidad del alma La santa ley de Dios La puerta de la gracia está por cerrarse Y queda poco tiempo para trabajar Es hora de tomar decisiones por Dios Y por nuestra salvación El Señor quiere un pueblo preparado Un pueblo que esté dispuesto a cargar su propia cruz ¿Está usted listo para encontrarse con su Salvador? La gloria y la honra sea para nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal Regálanos un me gusta Y si tú quieres Comparte este video con tus familiares y amigos En las redes sociales Nos vemos a la próxima El Señor te bendiga y te guarde